En Viaje de Gracia, Universidad del Gran Rosario. Las nuevas tecnologías permiten la creación y el almacenamiento de grandes cantidades de conocimiento, información y datos. La mayoría de las tareas que realizamos a diario, como la compra de un producto por internet, solicitar comida por delivery o compartir una foto en las redes, generan información que se almacena en gigantescas bases de datos. De esta forma, los volúmenes de datos se han incrementado de forma exponencial. Se estima que el 90% de los datos en el mundo se crearon en los últimos dos años. Ciencia de datos. ¿Qué es? Para hablar de ciencia de datos en el contexto de Universidad del Gran Rosario, estamos en contacto con quien es director de las nuevas carreras del Espacio de Innovación y Expansión Académica de Universidad del Gran Rosario. Él fue secretario de Producción, Empleo e Innovación. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria informática. Se desempeñó como programador, analista, arquitecto de software y líder de proyecto. Participa desde hace varios años de la Comisión Directiva del Polo Tecnológico Rosario. En 2016 fue elegido presidente de la institución. Fue secretario de Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Un verdadero referente, un verdadero especialista en contacto con BDG, Germán Giró. Germán, bienvenido. Soy Sergio Contemori. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. No es tanto, no es tanto lo que leíste. Por eso más los años que otra cosa. Te agradezco. Bueno, a mí me impresiona, Germán. Te aseguro que estaba repasando tu trayectoria y digo, qué lugar natural el que hoy ocupás como director de las nuevas carreras del Espacio de Innovación y Expansión Académica de Universidad del Gran Rosario, no solamente por tu expertise, sino también por el desarrollo de tus habilidades blandas en este contexto de ciencias duras. Bueno, sí, yo te agradezco y la verdad que le agradezco mucho a la universidad, a la área de innovación, bueno, acertar un poco el desafío de abrir estas nuevas carreras que, bueno, tienen que ver con esta ciencia, con esta nueva ciencia que la tenemos que pensar con un enfoque absolutamente multidisciplinar y tal vez ahí radica su particularidad y, bueno, lo que lo hace, a nuestro modo de ver, muy interesante, ¿no? A ver, ciencia de datos es, de alguna manera, la confluencia de otras ciencias y todas tienen que ver con este signo de los tiempos, con los lenguajes informáticos y también con los datos, justamente, que empresas y personas reúnen de distintas maneras. Exactamente. Nosotros entendemos a la ciencia de datos como un campo multidisciplinar donde convergen las matemáticas, las probabilidades estadísticas, la ciencia de la computación, o sea, el desarrollo del software, la programación, el almacenamiento de bases de datos y el conocimiento específico sobre cada uno de los dominios donde haya aplicación, donde cada uno de los modelos que se va a realizar tengan aplicación. Es algo como lo que pasó hace muchos años con la ingeniería de sistemas, ¿sí? En principio las ingenierías tenían un enfoque muy vertical, la ingeniería civil, la ingeniería electrónica, etc. Y luego, con el paso del tiempo y con el creciente poder de cálculo de las computadoras y con Internet y con la gran evolución que hubo de la tecnología, los sistemas de información fueron entrando en las distintas, digamos, horizontalmente, en los distintos aspectos de nuestra vida, tanto laboral como relacional. Lo mismo hoy vemos qué está pasando con los datos. Durante todo ese proceso, los distintos sistemas van generando datos, como decías antes, cada vez que nosotros mismos utilizamos una computadora, buscamos información, generamos datos, cuando utilizamos una herramienta de pago, generamos datos, cuando sacamos un seguro, o sea, toda nuestra vida estamos generando datos, esos datos tienden a crecer de un modo exponencial, y la ciencia de datos hoy se propone analizarlos, se propone darle un marco, un marco conceptual, para poder realizar desde lo que significa la obtención de estos datos, o sea, obtener datos de distintas fuentes, almacenarlos en una base de datos, que puede ser relacional o puede ser no relacional, definir procesos de depuración, etc. Y luego interpretarlos. ¿Qué significa interpretarlos? Realizar series temporales, analizar crecimientos, decrecimientos máximos, mínimos, tendencias, aplicar inferencias estadísticas, analizar variables estadísticas, conclusiones rigurosas, y aplicar modelos de lo que hoy se llama aprendizaje automático o machine learning, que significa aprendizaje de máquinas. ¿Qué significa esto? Bueno, modelos computacionales que, nutridos por datos, aprenden y van obteniendo información que luego puede utilizarse para acciones posteriores. Algunos con los cuales convivimos todos los días, supongo que muchos conocemos Netflix, o muchos navegamos por Internet. Bueno, cada una de estas herramientas se basa en técnicas de aprendizaje automático. Entonces, la carrera es un compendio de todo, más o menos de todas estas cosas que estoy contando, y agregando también un contexto de una rigurosa vigilancia de los aspectos éticos y legales, que es un gran tema que se viene de todo este volumen de información, una orientación a la integración de equipos multidisciplinarios, a la investigación, y además, por supuesto, a una cuestión rigurosa propia de la universidad. Germán, comentemos que, bueno, la carrera, estas nuevas carreras, estamos hablando con Germán Giró, sobre ciencia de datos. En este caso, las carreras tienen una duración de dos años y medio, y un año y medio, respectivamente, de que estoy hablando. Bueno, teniendo en cuenta este nuevo escenario, Universidad del Gran Rosario lanzó, por una parte, la Tecnicatura Universitaria en Ciencias de Datos, esa formación tiene como duración dos años y medio, y el ciclo de licenciatura en Ciencias de Datos, un año y medio, respectivamente, creo que lo digo bien, y si no es así, por favor, corregime. Se podrán cursar de forma presencial, en sede Rosario, o a distancia. Esta información, por supuesto, puede ser ampliada, acercándose a Casa Central, allí en Corrientes 1254, navegando ugr.edu.ar, comunicándonos a través del 341-389-3585, 341-586-5574, de 9 a 18, o el conmutador 483-8100. Germán, la pregunta es, ¿cuál es el perfil de personas que entendés es más propicio para formarse en Ciencias de Datos? Bueno, buenísima la pregunta. En principio, el primer trayecto, el de la Tecnicatura Universitaria, nosotros lo pensamos para todos aquellos, a esas personas que, bueno, terminando su educación secundaria, están buscando un ingreso a la universidad, ¿no? Y bueno, en principio, podría decirse rápidamente, que son aquellos que tienen una inclinación por la ciencia, por la programación, por las matemáticas, también por una gran curiosidad en resolver problemas, en encontrar correlación entre problemas o entre causas, ¿sí? O que tal vez tienen, no sé, un interés particular por alguna otra disciplina, pero que les interesa incorporar un conocimiento de herramientas de datos que los pueden potenciar. Y el segundo trayecto, o sea, el ciclo de complementación, que para nosotros sería el trayecto que nos gustaría que fuera natural, digamos, para todos aquellos que ingresan a la Tecnicatura, regresan los dos años y medio, y luego pasan automáticamente al ciclo de licenciatura, o sea, me gustaría que generalmente nuestros egresados terminen de licenciarse, está concebido de estas dos formas, como continuidad de la Tecnicatura Universitaria, pero también abriendo un espacio para todos aquellos profesionales que han realizado alguna carrera, por ejemplo, una Tecnicatura en Programación, o una Tecnicatura en Inteligencia Artificial, o una Análisis Universitaria en Sistemas, o sea, carreras de al menos 1.400 horas de reloj y dos años y medio de duración, y que ya han incorporado una serie de conocimientos de base, y que quieran completar su formación aportando estos conocimientos vinculados a la ciencia de datos. Eso es un año y medio más. Bien, bien. ¿Cuándo comienza el próximo cursado, el primer cursado? Bueno, ya estamos trabajando con muchísimo esfuerzo y agradeciendo mucho a la universidad, a las distintas áreas de la universidad, para que en marzo del año que viene, del 23, ya realicemos con la primer corte de la Tecnicatura Universitaria, y también del ciclo de complementación, que en este primer corte de 2023 lo estamos pensando completamente virtual, para que también puedan incorporarse personas que no están localizadas en la ciudad de Rosario, y un poco atendiendo a la mirada de la universidad y al presidente de la fundación y que estamos pensando en esta universidad más global, ¿no? Entonces, en 2023 concretamente pensamos tener dos cortes de la Tecnicatura Universitaria, una con modalidad presencial, una con modalidad virtual, y también el ciclo de complementación ya iniciando directamente con modalidad virtual. Estamos charlando con Germán Giró, director de las nuevas carreras del Espacio de Innovación y Expansión Académica de Universidad del Gran Rosario, en particular Ciencia de Datos, nueva carrera Universidad del Gran Rosario, teniendo en cuenta este nuevo escenario que Germán ha descripto, bueno, UGR lanzó la Tecnicatura Universitaria en Ciencias de Datos y el ciclo de Licenciatura en Ciencias de Datos. Las carreras tienen una duración de dos años y medio y un año y medio respectivamente. Se podrán cursar de forma presencial en C. de Rosario o a distancia. Para mayor información, por favor, acérquense a Universidad del Gran Rosario en su C. de Central en Corrientes 1254 entre Mendoza y 3 de Febrero. Podemos navegar ugr.edu.ar fanpage YouTube LinkedIn Universidad del Gran Rosario Instagram y Twitter arroba UGRANROSARIO allí está arroba UGRANROSARIO recordamos que Universidad del Gran Rosario está en Rosario Funes Venado Tuerto Marcos Juárez Santa Fe Capital de Provincia Iquito Ecuador y va por más y va por todo cosa que valoramos tanto y también celebramos y saludamos. Germán, un gusto volver a hablar con vos me encanta y te dejo un gran abrazo Bueno, muchísimas gracias Sergio la verdad que un placer también y gracias por permitirnos contar estas nuevas carreras y bueno esperamos que sirvan que realmente aporten creemos que sí creemos que tienen una amplia salida laboral que son una muy buena opción para para los y las jóvenes tanto de Rosario como de distintas partes del mundo con este nuevo enfoque que la universidad está promoviendo. Espléndido. Gracias. Muchas gracias. En BDG en esta presentación de Universidad del Gran Rosario Germán Giró.